La expareja de Ana Paula Consorte estaba casado y no quería reconocer a su hija, cometí un error. Será a la luz el pasado de Ana Paula Consorte, la actual novia de Paolo Guerrero. El programa Amor y Fuego reveló quién es la expareja de Ana Paula Consorte y padre biológico de su menor hija. Se trata del exfutbolista Michael Suel Reginaldo de Mantos, quien jugó varios años como mediocampista en un club conocido en Brasil. En el 2013, tras una larga relación, Ana Paula Consorte tuvo una hija con el futbolista, pero el detalle es que él era un hombre casado y con varios niños de por medio, razón por la cual le hizo un juicio de alimentos a favor de la niña. Incluso medios brasileños revelaron en aquella época que el jugador puso en duda su paternidad. Lo hice, cometí un error y se acabó. Ella quiere ganar fama sobre los demás, cometí un error, fui un estúpido y ya está. Lo admito, me equivoqué al salir con ella. No sé si la hija es mía, pero si lo es, me haré cargo y pagaré la pensión alimenticia, sin duda, declaró a los medios de comunicación. Paolo Guerrero confirmaría embarazo de Ana Paula Consorte con subliminal mensaje en Instagram. Hace algunos días atrás, la hija de Ana Paula Consorte, Manu Consorte, colgó en sus redes sociales esta fotografía al lado de Paolo Guerrero. Sin embargo, la parejita viene atravesando fuertes especulaciones de que Ana Paula y Paolo Guerrero se convertirían en padres. Ante ello, el depredador tuvo inusual mensaje en la publicación de la hija de Ana Paula en Instagram, y es que comentó la fotografía con cuatro corazones. Algunos cibernautas hacen alardes de que esa sería la forma de confirmar el embarazo de la bailarina brasileña. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.